colombianos el dueño de panaca se metió con los votantes del senador gustavo petro y salió a insultarlos como buen uribista y ahora vamos a dar a conocer una imagen que publicó un tuitero bastante conocido abogado sobre este señor y algo que lo relaciona con el expresidente y expresidiario álvaro uribe primero vamos a escuchar que fue lo que dijo porque esto es muy grave y más en una democracia y más un personaje que supuestamente es dueño de una empresa como panaca que sinceramente nunca he ido y no pretendo ir no me interesa ese tipo de lugares entonces para que no vaya a esperar allá gente que vota por el senador gustavo petro gracias muchas gracias pero por allá no aparecemos allá irá solamente los hijos de iván duque y con los impuestos de los colombianos sin embargo vamos a escuchar que fue lo que dijo perdónenme yo me meto un poquito en política somos tan brutos todos pero vamos a subirle más para que se escuche bien que es lo que dice el señor somos tan brutos todos si en Colombia hay 8 millones de personas votando por petro ah no ya la cara de este patito 8 millones de animales votando por petro imagínense utilizar a los animales para referirse a que a gente indeseable cuando los animales son mucho mejores que nosotros mucho mejores que los uribistas y vive de los con vive de los animales del maltrato a los animales porque para mí en mi concepción todo este tipo de lugares pues no son nada sanos para mantener a un animal vive de ellos y los utiliza en referencia a intentar construir un insulto en contra de gente que vota por determinado político y dice que 8 millones de brutos es que como estamos en el país vivimos en un en suiza vivimos en dinamarca donde vivimos a ver donde vivimos en un país donde no hay ningún tipo de problemas después de haber sido gobernado tanto tanto tiempo por el uribismo por gente que este señor apoya y ya vamos a ver un tema que este señor aparece en un en un periódico por allá cuando el papá de álvar uribe pues fue asesinado ojo ya vamos a ver eso y si lo encuentran me lo comparten porque yo soy demócrata con sentido social claro es demócrata y quiere una democracia pero le dice a 8 millones de personas que votaron por petro brutos y animales y utilizando los animales como una supuesta ofensa que de ninguna manera lo es y dice ser demócrata o sea si supuestamente es demócrata tiene que respetar la decisión de voto de los demás y no salir con cuentos chimbos del comunismo y todos esos cuentos chimbos que se la pasan todos estos uribistas se contradicen y es lamentable que hay uno que otro empresario en el país que piensa de esta forma comunica de esta forma a sus empleados a la gente que trabaja con él y es grave es grave porque eso es manipulación y utilizan su poder sobre muchos empleados para manipularlos y como dicen ahí en el vídeo adoctrinarlos que les parece grave otro tipo de sistema de gobierno pero ellos que adoctrinan que manipulan que mienten si les parece excelente gobernanza democrática y perfecta pero no de un comunismo que lo que hace es abusar de la ignorancia del pobre para convertirlo en un poco útil empobrecerlo más y llevarlo a una situación más honda de crisis de deslocar a todas las familias oigan este tipo de gente en qué mundo vive qué burbuja tan impresionante en la que viven este tipo de personajes dicen no que el comunismo es el que nos va a llevar a que todos seamos más pobres hoy más de la mitad del país está en pobreza y por no decir que el 80% de este país está en una situación muy difícil que la mayoría de colombianos no tienen cómo salir adelante porque no hay oportunidades 21 millones de colombianos no pueden acceder fácilmente a alimentos 21 millones de colombianos imagínense eso que pobreza no es sólo no poder acceder fácilmente a alimentos pobreza también es no poder acceder a educación no poder acceder a salud no poder acceder a vivienda no poder acceder a vestimenta todo eso conforma a pobreza y por lo menos el 80% de este país se encuentra en esa situación tan difícil y no es porque el comunismo llegó a Colombia con Gustavo Petro es porque el uribismo llegó a Colombia y el uribismo nos sigue gobernando es increíble la ignorancia de esta gente dice no de idiotas útiles los utilizan desde el comunismo claro y el uribismo con el cuento que ahí le ponían más salarios menos impuestos y lo único que han buscado es más impuestos si no es por las manifestaciones ya no se hubieran clavado esa reforma tributaria y estuviéramos pagando un sinfín de impuestos más de lo que ya hay y más del costo de vida tan alto que se encuentra hoy en día en Colombia ha aumentado muchísimo el costo de vida ha aumentado muchísimo y Petro le respondió y le pegó su peinada me pregunto si al comprar la boleta de entrada Panaca le preguntan a la gente si va a votar por mí y al decir que sí le rechazan su dinero a estos super capitalistas salvajes que les encanta hablar miércoles del senador Gustavo Petro ah pero cuando va alguien que vota por Petro o que piensa votar por Petro lo rechazan y no quieren su dinero porque en este momento es una gran parte del país yo quiero verlos yo quiero ver eso que vaya alguien allá y le rechacen el dinero y ojalá fueran muchísimos y también a ese tal Mario Hernández y demás que se la pasan con esos cuentos a ver si cuando va alguien que va a votar por Petro no reciben el dinero ahí sí les encanta el dinero y ahí sí lo reciben esa respuesta me gustó del senador Petro pero también le dijo tanto daño en el cerebro ha hecho la mentalidad premoderna y anacrónica que se esconde en el uribismo tanto daño es mucho daño lo que ha hecho el uribismo en el país con muchos personajes a quienes les han lavado el cerebro y les han dañado el cerebro con tanta ignorancia y estupidez María José Pizarro dijo señor Vallen que diga que 8 millones de colombianos y colombianas son animales no es un insulto muchos de esos animales lo hacen a usted cada vez más rico entrando a Panaca le exigimos disculpas públicas y respeto a nuestro movimiento Gustavo Bolívar también dijo el hombre que hizo plata explotando animales tratando de animales a quienes votan por Petro díganle a don Jorge Vallen que en el gobierno del pacto histórico su negocio prosperará y crecerá porque el turismo es nuestra gran apuesta para descarbonizar la economía no lo insulten dice él y ojo a esto miren lo que revela este tuitero dice Jorge Alonso Vallen o Vallen no sé cómo será con tilde o sin tilde Franco su hijo gerente de Panaca y quien llama animales a quienes apoyan a Petro es el mismo que le daba el pésame al matarife a Álvaro Uribe por lo que había sucedido con su papá Alberto Uribe Sierra miren esto Jorge Alonso Vallen Franco y señora e hija lamentan el fallecimiento de su amigo Alberto Uribe Sierra ¿qué se puede esperar de un personaje tan cercano a Álvaro Uribe? pues está este tipo de comentarios este tipo de discursos de manipulación de adoctrinamiento de mentiras de todo y de ignorancia si ya más brutos a los que votamos por Petro más bruto es él que tiene ignorancia política e ignorancia de todo tipo pero ojo que curioso que curioso en ese momento este señor le daba el pésame a la familia de Alberto Uribe Sierra y abajo sale la junta directiva y empleados de Medellín sin Tugurios lamentan la muerte de Alberto Uribe Sierra Medellín sin Tugurios donde participaba Pablo Escobar por eso Andrés dice me parece más elocuente el mensaje de abajo de Medellín sin Tugurios el presidente de esa junta directiva era Pablo Escobar Gaviria quien además financiaba ese programa mientras Álvaro Uribe era alcalde de Medellín por eso fue destituido por el presidente Belisario Betancur ¿cómo la ven? y este señor junto a la gente de Medellín sin Tugurios manejado por Pablo Escobar le daban el pésame a Alberto Uribe Sierra en ese momento pues estaban todos ahí en el mismo cuento en el mismo momento político y en la misma sociedad con razón todo empieza cuando uno empieza a encontrarse este tipo de cosas pues se da cuenta de por qué ese tipo de personajes actúan de esa manera dicen lo que dicen y buscan adoctrinar a la gente con mentiras, manipulación e ignorancia colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós adiós